No te puedo abrazar, ya no resisto más No te puedo abrazar, no te puedo besar Cuando estoy junto a ti, mi amor, mi amor, no reacciono jamás Oh no, no te puedo abrazar así Soy lo siempre que tú, me abrazas también El tormento, mi amor, mi amor, lo que tengo no sé Oh no, si te abrazo, me moriré Si estoy casi en tus brazos, algo hasta que no te abrazo Que estoy tan confundida, que la luna y el sol jamás brillarán Si no te abrazo, tan solo una vez, claro que sí No te puedo abrazar, ya, 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 ya No te puedo abrazar, ya, 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 ya Cuando estoy junto a ti, mi amor, mi amor, no reacciono jamás Oh no, 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 no te puedo abrazar Ah, como de que no Y fuerte el aplauso para nuestro alenco Ellos son Yonan Hidalgo Angélica Hernández Catalina Anájera Gracias por ver el video